Quiero personalmente agradecerle a todos por estar aquí acompañándonos. Un paso muy importante en nuestras vidas ya, un paso que se tiene que dar y me da mucho gusto hacer las cosas bien como deben de ser, con muchos sacrificios vamos a organizar una fiesta pues no es que nada para ustedes, sino para nosotros cuáles nos vamos, ¿verdad? ¿Cómo que se va? No, y sí quiero agradecerles mucho el apoyo que acabamos de ustedes porque los que estamos aquí realmente han sido los que más de cerca han vivido nuestra relación, a veces con un poco de dificultades pero siempre hemos salido adelante y no se me da cuenta de un tiempo para acá que no hay de otra y ya estamos listos para ver el siguiente paso. Le agradezco mucho a mi suegra por este punto de la fuega que me ha dado, por abandonarme en el 2000 no sé qué. Espero que siga con mucho respeto, pues apoyándonos y sobre todo agradecerle por el apoyo que ha tenido con Jessica, de que a veces la regañe y va a quedar en la onda, pero aquí seguimos un gran done, así, pues, lo que podemos hacer lo que hacemos y viven a las personas y las que estuvieron ahí aparecen. Pero hay que hacer un gran contra los que nos hacen a la vez en los que los tocan. El político es un gran contra los que nos están en los que nos dicen, El miguelo de 피부, en los que nos dicen, el impacto que el impacto que nos dicen, todos estos testigos que no te voy a fallar que no te voy a fallar y que vamos a echarle muchas ganas y vamos a echarle muchas ganas para que todo esto termine como debe de ser y para que esto camine pero no como debe de ser y este y decirle que que se me desplaza ¡Bravo! 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 ¡Bravo!